La gimnasta Simone Viles siguió elevando aún más su listón de logros históricos al conseguir el fin de semana su séptimo título nacional femenino después de hacer un registro de 119,65 puntos al concluir el campeonato de gimnasia de Estados Unidos, que se celebró en Fort Worth, Texas. Ahora, con 7 títulos estadounidenses, uno de cada nacional senior en el que ha competido desde 2013, Viles tiene más que cualquier otra mujer en la historia. Deshizo el empate con Clara Strzoklomady, que venció seis veces entre 1945 y 1952 cuando la AU era el organismo rector nacional del deporte. La joven atleta ahora está empatada con Alfred Jochim, 1925-1930-1933, en el total de gimnastas estadounidenses. La norteamericana de 24 años ha ganado todas las competiciones generales en las que participó desde el campeonato de Estados Unidos de 2013. Mientras continúa preparándose para la defensa de su título olímpico completo, no ha estado realizando los ejercicios más difíciles, pero de cualquier manera ha dominado en la competición. En ambos días de competición, dejó de lado el ejercicio imposible que lleva su nombre y el Yurchenko, que fue la primera mujer en realizarlo cuando debutó en el US Classic hace dos semanas. Definitivamente lo haremos en las pruebas de clasificación olímpicas, anticipó a los medios de comunicación. No lo hice en esta competencia porque el miércoles, suscríbete, comparte, comenta y por último dale click a la campanita para que recibas más información.